¿Qué tal? Estimados suscriptores y nuevos visitantes, bienvenidos a este video y a mi canal. Les habla su servidor José Peña. Les explicaré cómo descargar e instalar el NET Framework 4.6.2. ¿Pero qué es eso? se preguntarán. Bueno, se define como un conjunto de interfaces de programación, de aplicaciones y una biblioteca compartida de código que los desarrolladores pueden llamar a la hora de desarrollar aplicaciones. Y ¡buah! Bueno, sigo sin entender, dirán muchos. Bueno, solo nos interesa saber que necesitamos tenerlo en nuestro Windows para que funcionen algunos programas que lo solicitan al momento de su instalación. Por ejemplo, el antivirus panda basado en la nube te pide que lo tengas. Por cierto, en mi canal se encuentra el tutorial para descargarlo e instalarlo de forma gratuita. También se usa con algunos activadores y muchos más. Pero vamos a lo que nos ocupa, amigos y amigas. Se puede obtener de dos maneras. Uno, bajando directamente de la página de Microsoft, lo voy a explicar ahorita, o a través del link directo que les dejo en la descripción para su mayor comodidad. Pues bien, amigas y amigos, vamos a abrir el navegador. Voy a utilizar el Moxilab Firefox, famoso navegador. Esperemos que habla el Google. Ahora vamos a escribir aquí, NEC Framework. No sé si lo pronuncio bien, disculpen. Vamos a darle 4.6.2. Lo escribimos. Y ya tenemos como primera opción el instalador offline. El que dice sin conexión. Para que lo descargue completamente y no a través del instalador online. Vamos a ver. Ya tengo seleccionado aquí que es el idioma español. Le damos descargar. Esperemos un ratito. Yo ya lo tengo acá descargado. Vamos a darle doble clic. Y vamos a ejecutar el instalador. Esperamos un ratito. Y comienza la instalación. Mientras voy a cortar el video para que no se aburra. Bien, ya lo tenemos acá instalado. Le damos a aceptar los términos de contrato. Y le damos siguiente. Y vamos a cortar nuevamente. Bien, acá ya está culminando el proceso de instalación. Y listo. Eso es todo. Gracias por ver mi video. Recuerden suscribirse a mi canal. Para que disfruten de muchos más videos técnicos. Si tienen la posibilidad de contribuir con una noción vía Paypal. Pues les estaré bastante agradecido. Chao. Hasta la próxima.